¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo en el que no sé por qué he abierto esto, pero bueno, da igual. En el que hoy vamos a hablar sobre los Dots, ¿vale? Que básicamente, para el que no lo sepa, son el tema de todos los debuffos que meten daño con el tiempo, por turnos, ¿vale? En este caso, ¿vale? Porque no es tiempo real, así que sería daño por turnos, ¿vale? Y hay varios tipos, ¿vale? Voy a ir ordenándolos de el más complejo, digamos, o el más útil, al menos, ¿vale? Porque, bueno, no tiene nada que ver utilidad con complejidad, yo creo, pero sí que hay uno que es como un poco... No sé, yo lo dejaría un poco de lado, la verdad, no me parece tan útil, pero lo voy a comentar también por si acaso os viene bien, ¿vale? Porque igual contra ciertas builds en arena, puede ser muy útil, ya que pueden hacer que esos personajes sean muy duros, ¿vale? Y ya hablaré del tema cuando llegue el momento. Así que, vamos a ir hablando de ellas, ¿vale? ¿Cuáles son? ¿Vale? Os voy a dejar en la barra también toda la información para saber los tiempos y todo, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de veneno, quemadura de HP, quemadura, sangrado y herida interna, ¿vale? Estos son los dots, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre veneno, entre un dot y otro tipo de debuffo, ¿vale? Bueno, lo primero el nombre, ¿vale? Si vosotros venís aquí y le dais a veneno, pone desventaja de DG, que no sé lo que es degradante, supongo, porque hace daño por tiempo, la verdad que no sé si es eso. Y luego, si venimos a herida grave, por ejemplo, pone desventaja de atributo. ¿Por qué? Porque esto afecta a un atributo, ¿vale? Y el otro lo que hace es daño a quien lo está recibiendo, quien tiene ese debuffo, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar, y os voy a ir comentando, ya os digo, de los que más simples son a los más complejos, ¿vale? Yo os digo, no tiene nada que ver con utilidad o ventaja o lo que sea, ¿vale? Entonces, vamos a empezar por el más básico de todos, que para mí es quemadura de HP, ¿vale? Quemadura de HP se parece muchísimo a los míticos debuffos que hemos tenido en otros juegos como Calibria, Shaman's War, etc., ¿vale? Son muy parecidos, ¿vale? Este hace un 8% de la vida máxima del enemigo, ¿vale? En esos suelen ser niveles mucho más bajos, lo que pasa es que no tiene una limitación, y en este juego tenemos la limitación, y es que no puede hacer más del 30% de la vida máxima de quien ha metido el debuffo. En este caso, por ejemplo, metemos este debuffo contra un boss de una mazmorra, ¿vale? El enemigo tiene 3 millones de vida, ¿vale? ¿Cuánto daño tendría que hacerle? No sé, muchísimo, 200 y pico mil de vida, ¿vale? ¿Qué pasa? Nuestra Liz tiene 85 mil de vida, que como hemos dicho que es el 30%, es más o menos, un poco menos de un tercio, ¿vale? Entonces vamos a ponerle que son, rollo, 27 mil es un tercio, pues 24 mil y pico, ¿vale? 24 mil, ¿vale? Pues por turno le haríamos 24 mil de vida, claro, por vez que le hemos metido el debuffo, ¿cuánto podemos meterle? En este caso es 5 veces, ¿vale? Sería, pues hemos dicho 24 mil, pues sería por turno 120 mil de daño gratis, completamente, ¿vale? Que esto es una cosa muy importante que tenéis que entender. Lo primero es daño puro. No tiene críticos, no tiene robo de vida, no afecta el daño reflejado. Si tiene una pasiva que dice, cuando este héroe muere, hace una explosión que mata a quien le ha golpeado justo al matarlo. No lo hace. No pasa nada, ¿vale? O sea, esa pasiva no se activa, ¿vale? Para que lo entendáis. Porque sé que puede dar en plan, oye, y esto pasaría, y esto tal, no pasa, ¿vale? Nada de los trigueos que son, si alguien te mata, pasa esto, no pasa. No se activa nunca, ¿vale? Eso es la quemadura de HP. ¿Cómo veis? Sencillita, la verdad. Vamos a ir ahora con quemadura, ¿vale? La quemadura tiene una cosa diferente, y es que escala con el ataque, pero tiene una cosa que es la hostia. A mí me parece la hostia completamente, y es que... Bueno, os lo voy a explicar, ¿vale? Desde el principio. Pones quemadura, por turno le vas a hacer un 50% del ataque que tienes a el enemigo, ¿vale? Cuando digo ataque, no es daño, ¿vale? Son dos conceptos diferentes. Entonces, el daño se calcula utilizando un atributo, ¿vale? El ataque es uno de los atributos, ¿vale? Como veis aquí a la derecha, tenemos aquí los atributos básicos y principales, ¿no? Que son estos, ¿vale? Cuando nosotros ponemos el debufo de quemadura, por turno le vamos a hacer un 50% de daño. Pero, si por un casual metiéramos dos debufos de quemadura, se anularían, y en su caso, explotaría y harían un 300% del ataque, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cosa que tenemos que hacer con quemadura? Sería meter muchos, muchos stacks de quemadura. Muchísimos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, aparte de que Ana tiene una habilidad para explotarlos directamente, etcétera, pero esto es otra cosa completamente diferente, ¿vale? Lo que buscamos es rápidamente stackear, ¿vale? El juego os va a meter muchísimas veces, por no decir siempre, yo creo, os va a poner destreza. Y la destreza es importante, ¿vale? Como leímos en el vídeo anterior sobre el tema de los atributos y así, ¿vale? La destreza es súper importante, pero el efecto de golpe es importantísimo. No tener suficiente ni como para meterlo, rollo, tener un 20% es una mierda. Mínimo habría que tenerlo, incluso yo lo tengo bajo con 43%, yo creo que tendría que tener un 60, 70 y algo por ciento, ¿vale? Tengo que mejorar los artefactos y así, que de esta parte ya hablaremos más adelante también, porque también tiene su miguita. Y creo que este es el que más me gusta a mí de todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes como daño explosivo y tienes mucho daño, ¿vale? Sí que es verdad que a la larga no buscas, no es como veneno o cosas así, que lo que buscas es aguantar y que, digamos, el debufo vaya haciendo acción y vaya matando en pocos turnos al enemigo o el sangrado o así, sino que lo que buscas es rápidamente fun, 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 reventar rápidamente y dejarlo muertísimo, ¿vale? Entonces, quemadura, a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho, mucho, mucho. Vamos a ir ahora con veneno. Veneno, veneno lo que hace básicamente es que el enemigo va a... Sí, el enemigo va a hacer más daño, o sea, perdón, perdón, el enemigo va a hacer menos daño, ¿vale? Por cada stack que tenga, ¿vale? Un 1,5% por cada stack. Hasta 5 stack, ¿vale? Es decir, va a hacer hasta un 7,5%, ¿vale? A partir del quinto se duplican, es decir, 1, 1,5, 2, 3, 3, 4,5, 4, 6, 5, no es 7,5, sino que sería 15. Se multiplicaría por 2, ¿vale? Y a partir del 5 siempre es por 2, ¿vale? Hasta 30%. Está muy bien, porque además se puede mezclar con el debuffo de ataque, lo cual haría que iría muchísimo menos daño, porque reduces todavía el ataque. Y si usa el ataque para hacer daño, pues sería un poco la hostia, la verdad. Y luego, además, le vais a hacer el 100% del ataque de quien ha metido los venenos, ¿vale? Eso es como la parte un poco así básica, ¿vale? Que esto lo tienen... Todos hacen, en plan, meten un tanto por ciento del ataque. En este caso, sí, siempre es el ataque, quitando quemadura de HP. Siempre es el ataque de quien ha metido el debuffo, ¿vale? Luego, sangrado. Sangrado tiene varias cosas. Lo primero, por cada stack vas a ir haciendo más daño, ¿vale? Aquí tenéis el porcentaje que vais a ir haciendo más de daño, ¿vale? Y luego, este es el daño que vais recibiendo, ¿vale? Con el primer stack va a hacer 30% de daño, pero con el último, con el décimo, va a hacer un 165% del ataque del héroe. ¿Vale? Bastante bien, la verdad. Porque, además, si os fijáis, todos los héroes que tienen sangrado, meten sangrado, son héroes que pegan muchas veces, ¿vale? Este, por ejemplo, lo mete dos veces. Tiene un contraataque, que también se activa el básico y pega dos veces. Tiene que ataca cinco veces. Está muy bien, ¿vale? Si queréis un consejo, ahora cuando termine el vídeo os lo voy a dar, ¿vale? Pero sobre el tema de sangrado hay un personaje que destaca sobre todos, ¿vale? Porque está muy bien, ¿vale? Y ahora vamos un poco con el, digamos, el patito feo de los DOT, ¿vale? Y es herida interna, ¿vale? Herida interna no es el más usado, no es el que hace más daño, pero no está mal. Lo que pasa es que es como muy casual. Pero hay que tenerlo en cuenta, porque en ciertas circunstancias puede venir mejor que otros, ¿vale? Entonces, vamos a hablar sobre el tema. Podemos destaquearlo hasta diez veces. Bastante bien. Cada grado va a afectar a la postura 50 puntos. ¿Qué es la postura? Vale, si habéis jugado, ¿vale? Y nunca os ha tocado un personaje con tres barras. Perfecto, no pasa nada, ¿vale? Os lo explico ahora. Normalmente los personajes tienen dos barras. Vida e iniciativa, ¿vale? Iniciativa es si le va a tocar turno o no, ¿vale? Cuando está llena, le toca turno. Cuando no, no, ¿vale? Pues hay unos personajes, en este caso, por ejemplo, Fabian tiene, Nessa tiene, Winona tiene, Winona, no sé por qué la llame Winola. No es una gominola, ¿vale? Vale, pues la barra blanca es la postura, ¿vale? La barra blanca, cuando está, ¿vale? Se va reduciendo por golpes, etcétera, y se va reduciendo. Cuando baja de X porcentaje, va recibiendo daño extra, ¿vale? Y en este caso es lo que hace esto, ¿vale? Tú siempre vas a meter el 100% de tu ataque, ¿vale? Y vas a reducir 50 puntos de la postura. No tiene postura, no pasa nada. Estos puntos no se agregan a nada. No hace nada, ¿vale? Simplemente hace daño y ya está, ¿vale? Pero si el valor de la postura es nulo, es decir, no tiene, ¿vale? O es menor del 50%, ¿vale? El daño, en vez de ser 100% del ataque, va a ser un 150%. Y luego, si la postura, al contrario, es más del 50%, ¿vale? Pues vais a hacerle un 25% de daño menos, ¿vale? Entonces, ahora ya hablando un poquito de mi opinión. ¿Cuál es la mejor de todos los DOT que hay? Bueno, el mejor DOT para mí se quedaría... A ver, todo es casual, ¿eh? Porque si vais contra un boss que tiene 4 millones de vida, pues no seáis tontos, ¿vale? Y tenéis que hacer cálculo de, si os merece la pena igual, llevar un equipo de tanques que tenga quemadura de HP y empezar a meter, y meter, y meter, y meter quemadura de HP y aguantar, ¿vale? Porque Liz tiene mucha vida, este tiene mucha vida, este tiene mucha vida, este tiene mucha vida también. Y todos meten quemadura de HP y meten bastante bien, ¿eh? O sea, no está nada mal, ¿vale? Y los podéis hacer tanques tranquilamente. Y estoy hablando de personajes que son épicos. Si tenemos alguno que sea, que habrá, alguno que sea legendario, será todavía mejor, ¿vale? Porque ya sabéis que contra la rareza también implica un poco aumento de estadísticas, ¿vale? Creo que todos son útiles, ¿vale? Veneno es súper útil porque reduce el daño que hace el enemigo. Quemadura tiene una explosión, lo cual lo convierte también en un DOT y a la vez en un rollo en Burst, ¿vale? Porque puedes hacer, o sea, puedes hacer, básicamente, habilidad, otra habilidad y limpias la oleada, que es lo que me hace Hanami, por ejemplo. Hanami, por ejemplo, me hace esta habilidad, la tengo ya con exclusivo 1, entonces esta afecta a todos los enemigos. ¡Pum! Les meto quemadura, ¿vale? Vale, lanzo el Fénix. Se activa la pasiva del Fénix, que es que detona todo, ¿vale? Y el 200% de daño por detonación de ataque a todos los enemigos. Y nos guansotea, ¿vale? ¿Por qué? Porque el Fénix aumenta el daño de la detonación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus sinergias y sus cosas, ¿vale? Y luego también he visto que hay un personaje que es legendario que mete quemaduras a un solo target. Ana es en área, pero el otro es en solo target, ¿vale? Entonces, quemadura también está muy bien, pero si me tendría que quedar con 1 ahora empezando desde 0, yo me quedaría consangrado. Creo que es el mejor de buffo para hacer daño. En este caso yo, por ejemplo, tengo a Totonaka, pero hay personajes que meten sangrado en área, ¿vale? Y son muy buenos, tío. Yo, o sea, es una locura completamente, ¿vale? En este caso, Oboro también lo recomiendan bastante, pero os voy a enseñar a uno que yo no tengo, ¿vale? No he tenido la suerte de tenerlo, y es literalmente una locura, ¿vale? Espera un segundito porque así no me acuerdo del nombre, si lo veo, sí sé cuál es, pero necesito verlo. Y es, 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 hola, aquí, este, este. Seguro que lo habéis visto, seguro que hay un montón de gente que lo habéis visto y decís, ah, pues si me suena, lo he visto, tal. Bueno, pues este personaje, porque no tengo otra cosa, es un personajazo, ¿vale? Mete muchísimo, es demasiado fuerte, mete súper rápido el sangrado, o sea, biliarlo es muy fácil y destaca mucho, ¿vale? Y yo os lo recomiendo, o sea, si tenéis en algún momento, porque hay un evento que jugando básicamente ganas puntos y luego por cada 2.000 puntos, que es muy poco, puedes canjearlo por un héroe, ¿vale? Y puedes comprarte todos los que quieras. Pues no seáis tontos, no hagáis lo que hice yo. Yo me compré para invocar, etcétera. No, compraos el héroe, de verdad, os va a facilitar la vida infinito. Yo he tenido que comerme la cabeza muchísimo para ciertas cosas que he visto que gente con el héroe a exclusivo 3 o 4 se lo hacían solo, solo con el héroe, ¿sabes? Sin una build tampoco exagerada, que yo además les preguntaba y les decía, oye, esto te lo has pasado tú, ¿cómo te lo has pasado? Y me decían, ah, nada, lo tengo buildeado con, no me acuerdo cómo era el tío, pero me decían en plan, con artefactos de puntería y ya está. Lo tengo a 3 estrellas moradas y ya está. Y el tío se lo pasaba, ya está. No hacía más, no es que no hacía nada más. Y os lo digo, os facilita mucho, ¿eh? Ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo y tiene muchísimo daño. Es una locura completamente. En arena, es una cosa de ver y decir, ok, ok, me ha quedado claro el tema, está guay, ¿vale? Entonces, recomiendo Sangrado, me gusta mucho Quemadura y Quemadura de HP. Y el resto no es tan mal, pero son un poco más casuales, yo diría, ¿vale? Así que, poco más, gente. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejádmelo en los comentarios y nos vemos la próxima. Adiós.